Ya, esto es, una vez más, la familia unida El virus, con el n del flow, mostrando quienes somos Ya lo saben, ya lo saben, para todas las chicas que intentan jugar con los sentimientos Tú me quieres, tú me prendes, eso dices tú, pero sé que me mientes Tú me prendes, tú me quieres, eso dices tú, pero sé que me mientes Yo pienso en ti, yo muero por ti, si yo pude hasta matar solamente por ti Yo pienso en ti, yo muero por ti, si yo pude hasta matar solamente por ti Yo me quiero a ti, tú me quieres a mí, no sé si es verdad lo que tú sientes por mí Solo tengo esa esperanza que estés conmigo, ves lo que hiciste, me volviste infeliz Me doy cuenta de que todo es mentira, porque lo hiciste, destruiste mi alegría Pero fue mi culpa por andar con fantasías, tan bien que estabas y tu compañía Todo fue mentira, me engañaste mi amor, tú no sabes cómo dañaste mi corazón De un día para el otro tumbaste mi ilusión, la neta no sé qué pasó Entre tú y yo me encantabas, con esas curvas, bella mujer me tenías Hasta loco me tenías a tu piel, ya dime si me quisiste, dime de una vez No creo que un día para el otro me dejaste de querer Dime si estás confundida, dime si lo hiciste por una mentira Dime qué pasó por favor mi vida, o lo hiciste porque ya no me querías Pensé que eras diferente, pensé que me amabas, que me respetabas Que yo era todo para ti, pero ya veo que estoy equivocado Tú me quieres, tú me prendes, eso dices tú, pero sé que me mientes Tú me prendes, tú me quieres, eso dices tú, pero sé que me mientes Yo pienso en ti, yo muero por ti, si yo pude hasta matar, solamente por ti Yo pienso en ti, yo pienso en ti, yo muero por ti, si yo pude hasta matar, solamente por ti Me cuento de su lado, ya no sé qué hacer, como quisiera, el paso de retroceder Empezar de nuevo con otra mujer, y poder olvidarte de una vez Con mi vocación enamorarme de ti, ahora ya sé lo que hiciste tú a mí Me lo dijiste en la cara, así fríamente, me dijiste que no me quieres No estoy en tu mente, estoy acabado buscando qué hacer Buscando otro amor que me pueda confundir, solo me tuviste para tu placer Te pedido que no me hables, no trates de volver mentiras Mentiras me metiste en la cabeza, me quedo pensando, buscando respeto Debido a Dios que me ayude a olvidarte, perdonarte a ti Y también a tomarte, no guardo rencores en ti, preciosa Yo sé que como tú, hay muchas hermosas, pero entiende Lo que hiciste no tiene perdón, me mataste a mí y a esta ilusión Tú me quieres, tú me prendes, eso dices tú, pero sé que me mientes Tú me prendes, tú me quieres, eso dices tú, pero sé que me mientes Yo pienso en ti, yo muero por ti Si yo pude hasta matar, solamente por ti Yo pienso en ti, yo muero por ti Yo pienso en ti, yo muero por ti